¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Atentos porque les traigo spoilers de los nuevos equipables que van a poder encontrar en la siguiente actualización, la 1.58. Que bueno, ya saben ustedes que va a estar enfocada al modo táctico, pero tiene una que otra sorpresilla. Presten mucha atención porque también vamos a estar sorteando una capa yutuga, así que bueno, vamos a entrar en detalle. Los saludos para esta ocasión van para Den Murillo, Sebastián Castiblanco Nieto, John Wilson, Dequila, José Herrera y John Rodríguez. Muy bien, y como pueden darse cuenta en pantalla, aquí están todos los equipables que vamos a poder encontrar en la siguiente actualización. Sin embargo, vamos a enfocarnos solamente en algunos de ellos. Les voy a mostrar pues lo que sería un set completo. Y vamos a profundizar a detalle en todas sus características, cómo lo podemos combinar y bueno, otras cositas más. Y el set en el cual vamos a profundizar el día de hoy es este. Bueno, se llama set de mena y consta de tres partes. Bueno, primero que todo tenemos el sombrero, también tenemos un arma, un martillo, pues para ser más exactos. Y por último tenemos el cinturón. Una combinación que no es muy habitual a día de hoy, pues digamos que no muchos sets constan de arma. Y digamos que puede ser poco llamativo, porque muchos optan por tener sus propias armas o tienen su arma preferida. Y pues bueno, esto puede que le reste algunos puntos. Sin embargo, se puede combinar bastante bien con muchas cosas. Así que pues yo no lo veo tan mal. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente imagen para ver lo que sería el bonus por equiparnos las tres partes. En este caso ya podrán darse cuenta ustedes por las características, que es un set híbrido de inteligencia y agilidad. Y por equiparnos, pues todo el set completo ganaríamos un punto de acción bastante importante. Tenemos 100 de vitalidad adicional y 30 a cada característica. Lo cual obviamente es un bonus bastante decente, pues para lo que podemos encontrar el día de hoy. Y listo, entonces pues vamos a pasar rápidamente para que ustedes vean lo que sería el sombrero. Que la verdad es que se ve bastante bonito, se ve muy guapo. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla la ocrita. Ahí están los colores. Y si ustedes más o menos quieren saber cómo yo tomo los colores exactos de cada cosa, pues hay un video en mi canal donde les enseño cómo aprovechar la pócima de cambio de color. Aquí están viendo entonces lo que sería este nuevo sombrero. Que personalmente a mí me encanta, me parece muy muy bonito. Sobre todo para los personajes femeninos. Así que bueno, pueden igualmente ocuparlo como mi movionte, si así ustedes lo desean. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne, lo que nos importa en realidad. Que son las características, los stats de cada parte. Empezamos con el cinturón, que vendría siendo nivel 196. Nos da muy buena vitalidad. 350 me parece que es bastante decente. 60 cada elemento, 40 de sabiduría. Y ojo con los golpes críticos, que están bastante altos. Uno de alcance bastante importante. 12 de años elementales, 5 curas, 15 de prospección. Que recuerden con la reforma que piensan implementar. Esto pues la verdad es que vendría bastante bien para todo el tema del dropeo. 6 de huida y bueno, tenemos dos resistencias porcentuales. Una de tierra de 7% y la otra de agua en 4%. Y finalmente 12 resistencias fijas a la tierra. Así que bueno, primer ítem, bastante bien. Vamos a pasar al siguiente, que es el sombrero. Aquí ya pues nos vamos un poquito más abajo en cuanto a características. Eso sí, el sombrero es un nivel más bajo. Es de nivel 195. Tenemos 300 de vitalidad. Aquí reducimos un poco esa característica. Lo mismo los dos elementos. La sabiduría. Pero los golpes críticos están bastante más altos. Así que bueno, 8 golpes críticos. Que vendrían siendo con la reforma. Les repito, 8% de probabilidad de golpe crítico. Me parece que está bastante bien. Una invocación. 10 daños elementales a cada elemento. Lo cual obviamente está bastante bien. 12 curas. 12 de prospección. Muy buena huida. Y también incluye esquivas a pérdidas de PM. Y bueno, ya nos vamos dando cuenta de que este set va a sobresalir en dos resistencias porcentuales específicas. Tanto de tierra como de agua. Y por último tenemos el martillo de Mena. Nivel 197. Así que no se preocupen si no son nivel máximo. Porque van a poder equiparse todo el set completo sin ningún problema. Bueno, veamos entonces algunas características de este martillo. Tenemos que cuesta 5 puntos de acción utilizarlo. Lo cual se me hace un poco exagerado. Teniendo en cuenta que los daños yo diría y calcularía que se aproximan bastante a los del martillo de Nual. Entonces, si lo vemos de esa forma, el martillo pues cuesta 4 puntos de acción. Y este pues costaría 1 adicional. Lo cual pues la verdad le restaría un poco de puntos. Igual hay que considerar que hay que maguearle los daños neutrales. Ya sea poniéndole una pócima de incendio o una pócima de huracán. Y eso reduciría también pues los stats que vemos ahí en pantalla, ¿no? Quedaría más o menos de 30 a 34 siendo generosos. Entonces, eso también es un punto también importante que destacar. Las condiciones para poder equipárselo son bastante normales. 350 cada elemento que lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Incluso equipándose solamente este set. Ya este set ya es más que suficiente. Y los stats son bastante similares a los del cinturón. 350 de vida, 60 las características. Los golpes críticos aquí sí se ven un poco abandonados. Tres nada más. Aún así, pues bueno, si sumamos los golpes críticos de las otras partes. Este set podría destacar también en este punto. Tenemos muy buena huida, muy buena prospección. Y muy buenas esquivas a pérdidas de punto de movimiento. Y además de las resistencias porcentuales que ya teníamos en los otros dos ítems. Entonces, le sumamos un adicional a neutral. 6% quedarían todas las resistencias porcentuales. Y también 12% de resistencia al agua. Y aquí estamos viendo los datos de golpe crítico de este martillo. Que como ven, pues tiene como base 1 sobre 50. Lo cual dificulta bastante sacar un golpe crítico. A diferencia de, por ejemplo, unas dagas que tienen como base 1 sobre 30. Y obviamente es mucho más fácil alcanzar ese 1 medio o 50% de probabilidad. Eso sí, esto puede cambiar en la beta. Ya saben ustedes que en la beta pueden modificar incluso las características de todas las partes que ya hemos visto. Así que, pues en primera instancia esto es lo que tenemos. Pero todo está propenso a cambios. Y estos serían todos los stats que ustedes pueden conseguir de manera acumulada. Si se equipan todas las tres partes. Ahí vemos que si tenemos entonces las resistencias perfectas. Con equiparnos el set completo llegaríamos a 18% de resistencias a tierra. Lo cual es bastante bueno. 15% de resistencias a agua. Y 6 neutrales. Entonces, me parece que está bastante bien. Es un set enfocado en estos dos elementos. En cuanto a defensa se refiere. Y estamos viendo otros datos también bastante importantes. Como que llega a 17 golpes críticos. Que bueno, con la siguiente actualización, les repito. Sería 17% de probabilidad de golpe crítico. Lo cual me parece que está bastante bien. Y creo que si se combina con otro set. Fácilmente puede pasar el 50% de probabilidad base. Y habría que sumarle también lo de cada hechizo o cada arma en particular. Así que, pues bueno. Ahí están viendo ustedes los stats en pantalla completos. Voy a moverme un poquito para que igualmente los puedan checar. Y ahora sí vamos a pasar a combinarlo. A ver cómo lo podríamos equipar con otros sets actuales. Entonces, para eso vamos a dirigirnos al Dofus Book. Empecemos entonces con el primero de los sets. Ahí están viendo ustedes en pantalla. Que tanto el casco, el martillo y el cinturón. Pues no corresponden visualmente a lo que ya vimos. Pues esto, porque obviamente no tenemos los datos en Dofus Book todavía. Porque estos sets no han salido. Entonces, pues simplemente lo que yo hago es colocar un ítem de cada categoría. Y le coloco los stats que ya vimos con anterioridad. Listo. Entonces, no se preocupen. Porque es como si ya estuviera aquí en la página. Igualmente, la forja magia global que ustedes ven acá. Es el bonus por equipar las tres partes. Y pues con esto ya tendríamos exactamente las características de este nuevo set. Y como podrán darse cuenta. Ustedes en pantalla. Este set encaja perfectamente con uno que ya tenemos en el juego. Y es el set de Plantala. Que es bastante reciente. Llegó con la actualización de esta nueva zona. Entonces, pues estamos viendo el amuleto, las botas y la capa. Y por equiparnos estas tres partes. Vamos a tener un bonus de un punto de acción. Una invocación. Cinco a las curas. Diez a la huida. Y cien de vitalidad. Este set, pues no nos da stats elementales. Pero igual, pues obviamente tenemos muy buenos stats a estas características. Como podemos darnos cuenta, pues aquí en pantalla. Listo. Entonces, tenemos dos sets que nos dan como bonificación un punto de acción. Esto nos ayuda perfectamente a llegar a doce puntos de acción sin ningún problema. Eso sí, tendremos que tener el dofus ocre. Y un exo en cualquier parte. Y para complementar estos dos sets completos, vamos a equipar dos anillos. Podemos equiparlos de nuestra preferencia. Pero yo puse especialmente el de Noa y el Uden. Porque nos da alcance, crítico, invocaciones y muy bonitos stats. Lo único que flojea es la vitalidad. Pero aquí estarán viendo que para compensar esa baja vitalidad, pues me puse un dofus esmeralda. Si ustedes se quitan el dofus esmeralda, quedan con 3900 de vida. Pueden colocar aquí un púrpura para más daño. Pero a mí me parece más equilibrado de esta manera, como pues ustedes lo están viendo en pantalla. Y en el slot restante de anillo, vamos a equipar la alianza de bandido espectral. Aquí no hay mucho que decir. Este anillo nos da un punto de movimiento sin ningún tipo de sanción. Sin ningún tipo de limitación, lo cual nos ayuda a llegar a 2 de 6 sin ningún problema. Sin la necesidad de utilizar viajante, dragopavo o vulvis. Así que nos viene súper bien. Este anillo es full inteligencia, pero tiene un poquito de potencia. Así que no está mal también para hibridar. Vamos a quedar un poquito por debajo de daños elementales a aire. Pero creo que lo compensa totalmente con ese punto de movimiento. Además de que nos da resistencias a aire porcentuales. Que es una de las debilidades de esta combinación. Porque bueno, como pueden ver ustedes en pantalla, solo alcanzamos 12%. El escudo pueden equiparse ustedes el que se les dé la gana. Aquí pues estoy haciéndolo con el ventiloso. Pero si de pronto quieren mejorar y quedar con 6 invocaciones perfectas. Pues se ponen un escudo de invocación. Si quieren mejorar un poco el alcance, se ponen un escudo de alcance. Y así con la característica que de pronto quieran mejorar. Entonces, este ya es la elección propia de ustedes a su conveniencia. Y no podemos olvidar obviamente la mascotura, crán, crán, cochino jabato o dragopavo con armadura. Que pues fácilmente se pueden equipar todas las razas híbridas en adelante. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces los dofus. Ahí están viendo ustedes en pantalla. Que pues son los dofus que la gran mayoría de personas utilizan. Les repito, si ustedes se quitan el esmeralda y se ponen el púrpura. Pues sacrifican vida por un poquito de daño. Pero, les repito, me parece que queda más equilibrado así. Ahí están viendo también cómo repartí las características. Quedamos aproximadamente con 900 de cada elemento. Entonces, no está tan mal. 4200 de vida. Está súper bien. 2138 de iniciativa base que no están para nada mal. Y bueno, pues ahí están viendo ustedes las características completas. Las resistencias quedan muy, muy bien. También recuerden que pues desde ya es mejor adaptarse a la reforma. Que pues ya nos están adelantando los de Ankama. Entonces, no es digamos muy inteligente pasar del 35%. Que es lo que piensan establecer ellos como límite. Entonces, tenemos 24% neutral. 36% nos pasamos 1% de resistencias a tierra porcentuales. 25% fuego. 35% agua. O sea, están más que perfectas estas resistencias. Y les repito, el punto débil de esta combinación. Es los 12% de resistencias de aire. Que tampoco lo veo como una desventaja. Porque fácilmente ustedes pueden maguear 3 partes. Exo 3% de resistencias a aire. Y llegarían a 21. Y quedarían con unas resistencias maravillosas. O bueno, pueden cambiar el crán. Y se pueden colocar alguna mascota de resistencia a este elemento. Si es que así ustedes lo desean. Y esta sería la segunda combinación. Vamos a prescindir del set de Plantala. Y vamos a equiparnos completo el Cuculoide. Que ya saben ustedes que es trilemental. Pero igual sigue dando stats. A los dos elementos que estamos hibridando. Que son agilidad e inteligencia. Incluso los ganamos aquí en el bonus. Por equiparnos el set completo. Junto al punto de acción. Así que tanto con esta combinación. Como con la anterior. Vamos a tener 12 puntos de acción fácil. Y también la opción de llegar a 12-6 sin ningún problema. Simplemente tendría que reemplazar el anillo de Noa y Aludén. Y colocarme la alianza de bandido espectral. Sacrificando stats agilidad. Ya saben ustedes. Entonces pues bueno. Digamos que las dos combinaciones son bastante interesantes. Esta creo que quedaría con un poquito menos de daños elementales. Entonces eso también hay que destacar. Son muy similares. O sea es que no sé muy bien cuál de las dos. A mí me llama más la atención la anterior. Y otra cosa que podríamos destacar. Es que en cuanto al slot de la capa. Aquí pues podemos quitar la capa de plantarla. Y si no tenemos para un exo. O no tenemos de pronto el ocre. Podemos equipar la capa del profesor Sa. Sacrificando. Nuevamente les digo. Un poquito de stats aire. Y pues nos permitiría. Perdón. Llegar a 12 puntos de acción también. Sin la necesidad de alguno de estos ítems. ¿No? El ocre o el exopá. Entonces este de pronto es un poco más versátil. En cuanto digamos. Los ítems que ustedes pueden obtener. Entonces pues ya queda a elección de ustedes. Si es que quieren hibriar a estos dos elementos. Déjenme en la caja de comentarios. Qué opinan de estas dos combinaciones. Cuál les gusta más. La primera o la segunda. O bueno si bien ustedes tienen una combinación diferente. También la pueden dejar sin ningún tipo de problema. Ven viable este set para esta hibridación. Lo utilizarían. Todo esto. Y bueno todos los comentarios al respecto. No se preocupen. Ya saben que los pueden dejar aquí abajito. Muy bien chicos. Pues hasta acá el video de hoy. Antes de irme. Les voy a dejar una pregunta para que la respondan. Y obviamente si responden bien. Van a tener el chance de llevarse la capa Yutuga. La pregunta es. ¿Cuál es la resistencia más alta porcentual. Que logramos obtener con la combinación completa de este set. Pues bueno. Escríbanlo abajo. Y participen. Muchísima suerte a todos ustedes. Si les gustó este video. No olviden dejar su like. Suscríbanse al canal. Si es que aún no lo están. Activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Que llegue a este maravilloso juego llamado Dofus Touch. Y como siempre. Espero verlos en un siguiente video. Bye. Bye.